Un minuto gente, un minuto internais, yo voy a aprovechar pa' ir poniéndolo por aquí Villarreal B, VS, Eibar Todo el chat poniendo el emoji del pitu, todos los que hacéis subs podéis usar el emoji del pitu ahí enfadados Votad, votad gente, votad, votad en la encuesta, tiene que apareceros una encuesta pa' que votéis Y así ye lo que elige el chat, 100% No me aparece una encuesta, el opi, sal del directo y vuelvo a entrar, y ya te debería de aparecer Mira que pila pitos enfadados por ello, está muy guay ese emoji del pitu, además moviéndose así como enajenado Hostia, hostia que bueno, hostia que bueno Tú te metiste con mi madre en Twitter, que sepas que no me olvido, tendrás noticias mías pronto Me metí con ella en la cama además, me acuerdo perfectamente, Gerald 100% que me acuerdo Como pa' olvidarme, que yo fui maravilloso chaval, puta virgen Efectivamente, me la pela, no voy de dinero estimule Bueno, Eibar, 56% Vale, pues el chat dice Eibar Yo voy a decir empate, venga Voy a decir empate Pum, el Villarreal ve empatando en casa contra el Eibar Vale, vale, vamos a empezar ahí A la vez Mirandés Ojo eh, ya visteis como juega el Mirandés Cuidado eh A la vez, VS, Mirandés, a la vez Solo veo pitos por ahí eh Mirandés Empate Uy, emate no, empate Un minuto Ahí la tenéis De nuevo una encuesta Ahí la tenéis Cayó la noche, cayó Rafa, cayó, cayó Cayó, cayó Mira que locura del pitu Abelardo por ahí chiflando Y el mejor emote Igual estamos hablando del mejor emote de todo Twitch ahora mismo eh Igual estamos hablando del mejor emote de todo Twitch A la vez, VS, Mirandés Si no sale la... La encuesta Recordad, salís del directo y volvéis a entrar Sencillo Que falta de respeto la verdad Vamos a ver Pero a quien le importa el fútbol profesional? El mejor sería el del gol del Burgos Como no gane a la vez la encuesta empiezo a babear Gente A ver A la vez, local Sabes El Mirandés Vale, sí, vimos cosines Pero el Sporting pudo ganar perfectamente al Mirandés La encuesta sale un 80% El a la vez Hombre, aquí A ver Recién descendí En casa A ver Me encaja Me encaja Yo también voto a la vez ahí eh Lo siento Ahí voy con vosotros Sporting Andorra Ojo Cuidado Ya empezamos aquí eh Va a salir un 99% Sporting Pero bueno Sporting VS Andorra Sporting Empate Andorra Un minuto Ahí va A quien le importa la RFEF viva la regional Si Sporting VS Andorra Venga chat Ganamos en el Molinón En el debut de la temporada 30 años después De que Fernández llegas aquí ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a ver Debutamos en el templo Casi lleno el templo Porque lo estoy viendo lleno ahora mismo ya Es que Es que Escucha en qué cabeza Cabe pensar que aquí no vais a poner un Sporting Por Dios O sea es que El Lopi vuelvo de Alemania A ver a la familia A Gijón Tevere en el partido del Burgos Eh Sí, sí Jornada 2 Jornada 3 100% Que voy a atar en el En el Moli 100% 100% Hombre, si no pasa nada raro Tocó madera Tocó madera Tocó madera Eh Pero sí, sí, sí Incluso en Ponferrada Ya casi os puedo decir que también 70% Un 68% Opina Bueno, pues Sporting Un 68% Bueno, bien, bien Siguiente Albacete Burgos Bueno Bueno Partido interesante Partido interesante Albacete Empate Empate Burgos Bueno Albacete Burgos Tenemos un recién ascendido Como el Albacete Tenemos el Burgos De Gaspi Campos Porque lo vamos a llamar así, ¿no? Burgos de Gaspi Campos Y así Bueno Bueno Sí, sí Con Mariscal Con Mariscal Sí, sí Bueno Empatín Diz por aquí la peña Bueno Gol del Burgos Empatazo El Burgos De Canteo De Visitante Reventando al Albacete Uf Bueno Bueno, bueno Veremos Veremos qué votáis Veremos qué votáis Yo no voy a decir Lo que voy a poner yo No os lo voy a decir No os lo voy a decir O menos un poquitín el aire Porque hace un calor aquí Es que no os hacéis la idea Dos focos El ordenata Los dos monitores Y su puta madre Caliente esto Que mete miedo Callaros de decir tonterías Albacete Y a callar A ver ¿Vas al Molino en el sábado? Voy al Molino en el sábado Gente Voy al Molino en el sábado Chento per chento Al chento per chento Igual incluso voy a comer a Gijón Que Tobé no lo sé No lo sé Tobía Vale Empate al 50 por chento Vale, vale, vale Albacete Burgos Empate Diz el chat Va, voy a tirar por Burgos Venga, va Vamos por el Burgos Venga Vamos a tirar del Burgos Ahí Vamos a tirar del Burgos Boom Boom Para adelante Para adelante Venga Siguiente Albacete Burgos Real Zaragoza Levante Buf Que partidazo Chaval Que partidazo Zaragoza Levante Cuidadín, eh Cuidadín, eh Partidazo Partidazo Partidazo, eh Cuidado Vale, Mariuku Zaragoza Vs Levante Cuidado, eh Cuidado Habrá que ir pronto Para localizar el nuevo sitio En el fondo sur Sí Eso sí Id con tiempo Eis Promote O sea Todos los que vayáis Para el Moli Y hayáis cambiado De asiento y tal Id con tiempo Y con margen Porque va a haber movida Seguro Buenas noches Buenas noches, Gallu Aquí desde Mallorca Sufriendo con mi equipo Como cada año Cago en Dios Grande Adam Un saludo fuerte No, hombre Mallorca, coño Hostiaño A ver Estáis en primera, tío Disfrutar Hay que disfrutar Hay que disfrutar Volví ni me encuentro Con mi Excel de TIC De primero de la ESO Claro, tío Un Estel sencillo, tío Un Estel fácil Un Estel sencillo Fácil Sin mayor complicación Sin mayor complicación Levante Un 45% opina Que el Levante Coge Y gana Al Zaragoza En su estadio Así de gratis Así de gratis, eh Sois la hostia Hostia, tío Pues yo Voy a tirar un empate aquí, eh No lo veo tan claro yo, eh No sé Tened en cuenta Que el Zaragoza Ya ahora mismo El equipo con más abonados O sea Va a estar a reventar El estadio también Hostia Cuidado, no sé Pero bueno Granada Racing de Santander Granada VS Racing Bueno A ver qué opináis aquí Yo creo un poco que Sé por dónde van a ir Los tiros Porque al final Bueno Sí, nada El Racing acaba de subir Sí, nada El Granada acaba de bajar A ver Al principio Vamos a guiarnos mucho Por eso Hasta que empecemos A ver un poco Cómo van evolucionando Los equipos Dónde se van situando Al final Son 5, 6, 8 partidos Que hay que Que hay que tener Ahí un poquitín de Eh De maniobra Un excel simple Que se diría Vaya Si es que Qué más queréis Un 1 simple Decís aquí No Granada A ver Yo creo que aquí La verdad Hay poco Poco en lo que dudar Chat Yo diría que aquí Ahí Vamos A priori Ya lo voy poniendo Porque es que lo estáis Reventando Pero bueno Eh Es que lo estáis reventando Yo siendo el único voto Que empate Es que lo Es que la encuesta Está siendo un 90% Granada Sabes O sea Un 90% Granada Si que es difícil Eh Que salga el otro resultado Más que nada Porque estáis poniendo Este a saco Oviedo Leganés Oviedo Leganés Bueno No 89% Granada 89% Granada Vale Pues Oviedo VS Leganés Bueno Buen partido Ah El Oviedo Empezó jugando Dos en casa Seguíos O estoy fumado Si dos en casa Seguíos Al Oviedo Joder Joder Eso si que es suerte Dos en casa Seguíos Dos en casa Seguíos Chaval Oviedo VS Leganés El Granada Se hará un ascenso Simple Juega Gana Y sube Sin más A ver Equipo Payotien Gol del Legas Se viene Va Que no se note Chat Dice Souto No se como pudo Bajar el Granada Tiene buen equipo El Granada Contra el Andorra Y contra el Leganés Si si A ver Que el Oviedo Tenía bastante de cara Para hacer un 6 de 6 Al empezar La temporada Pero bueno Nosotros ahora Dos en casa Correcto Correcto Tenemos Andorra Y Burgos Si te gana el Andorra El Lega te golea Todo chat Escudo del Sporting Por favor También los de la Andorra En el Angliru Hombre yo entiendo Que los de la Andorra Quedaránse aquí Para estos días No se Pienso yo Dos en casa Seguidos Para perderlos Empate Leganés Clavasteis A un 42% El empate O Leganés Venga vamos Pongo el doble Venga Aquí jugamos un doble Vosotros decís Empate Lega Yo digo Oviedo Lega Un doble aquí Venga va Un doble Un doble No un doble Un doble Un doble Partido de doble Si vosotros sacáis un doble Yo me pongo otro doble Venga yo descarto el empate Y vosotros descartáis el Oviedo Vale Huesca Cartagena Vale Huesca Cartagena Huesca VS Cartagena Huesca Empate Cartagena Ahí lo tenéis Vamos a ponerlo aquí Huesca VS Cartagena A ver que votáis aquí Tío Pareces del Oviedo A ver joder Es que el Oviedo Realmente tiene opciones En este partido Jueguen en casa Tampoco hay que el Leganés Haya hecho el mejor equipo De la historia De hecho Mucha peña del Alavés Se quejaba De que no estaban fichando Entonces bueno Yo que sé tíos Y una opción ¿No? Y una opción El hoy es un carballón Oye 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 No me acuséis No me acuséis El Huesca Equipo rocoso Este año Bueno a ver Equipín Tien Yo en esta no voto ¿Por qué? No lo sé Pero no voto Vale El Pepinillos El Iker Tirando aquí de pitos Enfadaos En la pasada predicción De la semana pasada Volviste a poner la votación Con los dos resultados Eh sí Pero bueno Cambiamos así ¿Qué más da? Vamos un poquitín de maniobra Yo que sé Un doble Si vosotros sacáis un empate Yo saco Yo pongo empate O sea Si vosotros Que decirte Si vosotros sacáis dos opciones Yo también Huesca al 55% Sí Yo voy a tirar también un Huesca aquí Huesca en casa y tal Equipín Cuco Ciganda fuerte y tal Tenerife Lugo Gente Uff Uff Tenerife VS Lugo Tete Empate Lugo Ahí la tenéis Tenerife Lugo Estaré en el Alcoraz el domingo Grande Foster Tag ¿Eh? Lo le das al Fantasy Bueno Tenemos Vigüenguer Rafa Aquí del canal Tenemos tres Uno de primera Uno de segunda Y uno de la Champions Si te quieres unir Están en el Discord ¿Vale? Os unís al Discord Y dentro tenéis en los apartados Uno que lleve Pues League is Fantasy Y ahí tenéis los links Para uniros Si queréis Grande Bercebú Seis meses del tirón De nivel uno Chaval Cuidado eh Cuidado eh Boom Seis meses por delante Tío Joder Muchísimas gracias Bercebú Tío Pues espero que Lo disfrutes A ver Chicos Siendo sinceros Bercebú Acaba de hacer un movimiento Bastante inteligente Porque se suscribe Durante seis meses Y se ahorra Creo que un 20% En el total Creo que seis meses La suscripción Está por 20 pavos O algo así Ahora mismo Entonces bueno Si Pagues 20 pavos Pero seis meses Ya vas automático Vas renovado Pa 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 Muy bien Hoy eh Les suscripciones De verdad Muchísimas gracias Bueno El Tete A un 79% Uy Espera que no lo había puesto aquí Tenerife VS Lugo A ver Hielo normal eh En casa el Tenerife Lugo tampoco oye que tenga un equipo de locos Bueno Ponferradina Ibiza Interesante este partido eh Interesante Ponfe VS Ibiza Ponfe Empate Ibiza Interesante este partido La verdad Interesante A ver que sale aquí Me pregunto Ponferradina VS Ibiza A ver que sacáis aquí Meca me sale que el enlace del Discord Ha expirado En serio Joder macho Es que todavía está los cojones Del puto Discord eh Tío Que coño y pasa Si Si joder Si Dios Tronco No entiendo tío Invite people Bueno a ver Os pongo yo por aquí link A ver si os dejo uniros Pero es que tío No lo entiendo No lo entiendo tío Si tengo puesto que no Caduque Sabes Eso no sé Si será que alguien lo cambia o que Pero Ahí lo tenéis FSR Si pues cambia lo tío Del 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 bot Tío Si pues Cuando tengas un poquitín de tiempo Tranqui Se lo cocina a fuego lento la suscripción Eso oye Al final 8 al Sporting No creo Si pero la fartura será leve Ay Belzebú Ferradina con el jugador Ese La cerda Ojo eh Cuidado con la cerda Se nota que ya Día 18 Ni la gente Cobró ni tamos al final de mes Son los incentivos de la clase obrera La ponfe al 54% O sea la peña confía ahí en la ponferradina Bueno primer partido ganarlo Ponferradina Yo aquí voy a tirar de empate tío Voy a tirar un Un Ibiza No un empate Perdón Estoy diciendo que Que voy a poner un empate Y a la vez estoy escribiendo Ponferradina Ibiza sabes Málaga Las Palmas Peña Último partido de la jornada Málaga Las Palmas Buen partido eh Málaga VS Las Palmas Málaga Empate Las Palmas A ver Partidazo eh Partidazo Para mi Partidazo De los De los buenos de segunda eh Pero de los buenos eh Málaga VS Las Palmas Debutará Fran Villalba O que O no O si Cuidado Cuidado Villalba salió de la lesión Justo para Para este partido Cuidado Gracias FSR Por editar el El comando Gallo Muchas gracias tío Que va a pasar aquí En este partido Peña A ver Las Palmas Caro Jonathan Biera And Company Málaga Rubén Castro Villalba Si que debuta Fran Villalba Ya lo dijeron Habrá que reaccionar A ese partido No creo que sea capaz De reaccionar un Málaga A las Palmas ¿Verdad? Cuando juegue El día 22 A las 10 Hostia El domingo A las 10 Uff 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 No sé yo eh Si reaccionaré a este partido Uff 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 Empate Empate Dice el chat El chat El chat dice empate El lunes a las 10 El lunes a las 10 Yo voy a decir Málaga El lunes a las 10 No descarto ahora mismo reaccionar ese partido Os aviso No descarto reaccionar ese partido Ahí lo dejo Ahí lo dejo Ahí lo dejo Lucas Grande Gallo Cuatro meses tirando el prime Gracias Gracias Muchísimas gracias Gallo Muchísimas gracias Thank you very much Thank you very much Thank you very much Thank you Thank you Y me la pela oiste me gallo Aupa Burgos cojoná Grande grande Muchas gracias tío Oye hoy os estáis portando Muy pepino eh Con las suscripciones eh De verdad Estáis llegando casi A triplicar Lo que pedí Para suscripciones hoy eh O sea estáis a cuatro De triplicar Lo que pedí Muy heavy Muy heavy Muchísimas gracias De verdad Sois la polla Me flipa el apoyo Que estás dando ahí al canal De verdad eh Me flipa Me flipa mucho Vale Vamos ahora con primera Peña Yo voy a la Rosaleda El Opi Coño pues Escucha Pablo Cuando estás en la Rosaleda Tírate una historia Grabando a Villalba Tírate una historia En Instagram Y mencióname Y pon tu El Opi Mira tenemos aquí A vuestro jugador Que nos cedisteis Y yo te la comparto Y entonces va a empezar A insultarte gente Por el Instagram Hijo de puta Hijo de puta Y una rata Se va a volver loca la peña Por cierto Si no me seguís en Instagram De verdad eh Me chino Me chino Estamos a cuatro seguidores Aquí de los 24.200 Pues muy bien Muchísimas gracias tíos Muchísimas gracias Estamos Estáis haciéndolo muy bien Tío Estáis haciéndolo muy bien Vale Vamos con Con primera peña Arrancamos con el Español Rayo Vallecano Español Rayito Español Vs Rayo Vallecano Bueno ponemos Español Empate O Rayo Recordad que el Español Hizo una bastante Heroica Este fin de Empezaron perdiendo 2-0 En balaídos Contra el Celta Y acabaron empatando A dos Eso sea Que hiciste A ver A ver Español Vs Rayo Vallecano También es verdad Que el Rayo Viene de empatar En el Camp Nou Contra el Barça Que me parece Que fácil tampoco Entonces bueno Son dos equipos Que a priori Empezaron bien Con empates Pero empates Importantes El lunes hago historia Cuando salga al campo Grande ahí Pablo Grande ahí Grande Grande Y si vas Acerca de él Dito Oye Manda ahí un saludo A Elo Y haces una historia Y va a hacerte el saludo Te lo digo yo Que te lo fai Elopi Cabrón Un abrazo Mingueza Bueno lo de Mingueza Fue pachalo Por cierto Los que estéis llegando nuevos Y los que os estéis suscribiendo Ayer hicimos directo Que hay un directo semanal En el que reaccionamos A todos los resúmenes De primera y de segunda ¿Vale? Eso lo vamos a hacer habitualmente Los martes miércoles Más o menos Cuando haya jornada entre semana Adaptaremos ¿Qué pasa? Que esos directos Luego queden en Twitch Resubidos Pero solo los pueden ver Los suscriptores ¿Vale? Y una de las ventajas Empate Bueno pues Veis que Decís que siguen Con la dinámica Del empate ¿No? Yo voy a tirar del rayo Venga Vamos a tirar aquí Un bombazo Va Pum Gol de Falcao Asistencia de Trejo Y pa'lante Venga Yo que sé Vamos a dar un poquitín de salsa Porque vosotros Sois unos conservadores De la hostia ¿Eh? Vais ahí Vais ahí Chaval Buf Ojo mi máquina Sevilla Valladolid Encuesta nueva Sevilla Contra Valladolid Sevilla VS Valladolid Sevilla Empate Valladolid A ver Por lo que vimos ayer En el resumen El Valladolid Atrás Fueron unos Unos blandos De la hostia Unos blandos De la hostia A ver Que decís aquí Soy yo O en el Molinón Nunca salta Ningún espontáneo A ver Es que no deberían De saltar La realidad Y esa Si saltes Te pueden multar Te pueden echar De los estadios O sea Sabes Si quieres que te mande Un saludo No le digas Villalba Tú Mirmiguina Mándale un saludo El Lopi Mirmiguina Trejo corazón Va Trejo Y un jugón Gol de Álvaro García O alguno de estos Y si palazón Ya ve Yo bote rayo Ahí Pablo Puta Pucela Puta Pucela Hay gente por aquí Del Valladolid Que den la cara Sé que hay gente Del Valladolid Sé que la hay Porque Sé que la hay Sé que me tienen a precio En Pucela En Pucela La gente me quiere El Lopi Si la mierda fuera oro Tú serías mi tesoro Gracias Pepinillos Realmente Sevilla Pero mi beticismo Me dice empate O Valladolid A ver Votad con lo que creéis 80% Sevilla Claro Sevilla y Sevilla Yo creo que A ver Que sí Que perdió en la jornada 1 contra Osasuna El Lopi ¿Qué dices? No sé qué Tíos El Sevilla tiene un equipazo O sea Tiene un equipazo El Sevilla Coño Tiene un equipazo De la hostia Osasuna Cádiz Bueno Qué partiducu Más guapo Eh Qué prestosín Ese partido Osasuna VS Cádiz Me presta este partido Osasuna Empate Cádiz Me presta este partidín Y un partido bueno Me presta No sé Osasuna Cádiz Osasuna VS Cádiz Hombre A ver Osasuna bien de ganar a Sevilla Sabes O sea Hay un bombazo De la hostia Pero Eh El López He hecho la predicción De la semana pasada El repaso Sí Sí, sí Paco Sí, sí Lo tenéis en En Bueno Lo puedes ver para atrás En el directo Para votar Hay que estar suscrito No Va y Carlos Si ves que no te aparecen Les encuestes O a cualquiera Que no le aparezca Cierra el directo Y vuelve a entrar O sea Sal del directo Y vuelve a entrar Y ya te debería de aparecer El López Te quiere la gente del Tartiere Sí Yo a ellos Ahí Belzebú Tirando de Orlegui Tecatito rompió en dos Juega vuestro Nuestro Brawl Muy Gómez Que de hecho hizo Bueno, hizo un partido interesante Por lo que vimos en los highlights Gol de Rubén García Ya vuelve Rubo Eh Viva Arcai Cádiz no gana ni a las canicas El Cádiz es que como Como salga Lucas Lo veo jodido Porque se habla hasta de descenso Uf FSR Osasuna al 81% La Virgen La Virgen Va, voy a tirar el empate Venga, voy a tirar el empate yo Venga Tienes nude de corzo en Watts Que tengo un nude de corzo No sé si quiero ver eso Mallorca-Betis Encuesta nueva Mallorca-VS-Betis Mallorca-Empate-Betis Ahí la tenéis Ojo, que ahí sube A ver que se suscribió por ahí Danikoz3 Gracias por ese Prime Muchísimas gracias Gallu Thank you very much Thank you very much Thank you Bienvenido Prime Espero que lo disfrutes Y que Bueno, que lo Que lo aproveches Que disfrutes este mes Que no vas a tener anuncios Vas a entrar en el sorteo Para suscriptores Tienes emojis nuevos Flamantes Exclusivos Y bueno Y todo mi agradecimiento Por apoyar el canal Obviamente ¿Sabes? Si es así Aú posas una coño El Mallorca gana ¿O qué, Gallu? Ah, a ver que dice la encuesta A ver que dice la encuesta A ver Siendo sinceros El Betis, cuidado Elo, Álex Fernández jugará Pues no lo sé La peña del Cádiz Conde por aquí A ver Y uno de los Más importantes Dentro del centro del campo O sea que ¿Qué pasa, Isaac? Muy buenas Salgo un palmo El único Que votó al Mallorca Mae Elo, voy sobrado De equipo Un bigwenger, grande ¿Dónde votó para que nos leas? A ver, ¿por qué lea el qué? Joder Va, coño Yo qué sé Corzo lo que haré Joder Con Dios Pensaba que era algo importante Betis Betis dice el chat Yo, gente de Mallorca Me gustó mucho Vuestra isla Me lo pasé muy bien en Mallorca Pero creo que el Betis Es que el Betis Tiene mucho equipo Yo oye los que metí En que entraban Puestos Champions Gente, lo siento Celta de Vigo Real Madrid Ojo Ojo Celta de Vigo VS Real Madrid Aquí yo sé que Corzo Querrá que gane Celta Ojo, cuidado Ahí está Celta, empate O Real Madrid El Cucus 99 Gracias por ese Prime Grande Muchísimas gracias Primer mes de Prime Espero que sean muchos Bienvenido Disfruta Pásalo chill No vas a tener anuncios Vas a tener sorteo Tienes un canal exclusivo en Discord Emotes O sea Muy heavy Muy heavy Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Thank you Muchísimas gracias ¿Qué pasa con las subs? Está la gente motivada Tío Oye Me gusta Me gusta que estéis así de calientes Además me sale que somos 180 espectadores Que está bastante de puta madre O sea que muy guay Muy guay Muy bien Buenas noches ¿Qué tal David? Muy buenas El VAR protagonista en Balaidos Como siempre Bueno ya Lo de Minguez Etc Real Madrid al 72% Bueno A ver Yo siendo sincero También creo que el Real Madrid Va a ganar ese partido También lo creo ¿Qué tal vas de la filmosis? Bien tío De que me graben mientras grabo Sí Somos 178 De puta madre Eh A ver si lo triplicas A ver A ver Estáis ahí Estáis ahí Estáis a dos Estáis a dos Atleti Club Valencia Gente Atleti Club de Bilbao Contra el Valencia Buen partido ¿Eh? ¿Con quién irá Marcelino? Cuidado Uy Atleti Empate Valencia Ahí tenéis la La encuesta Atleti Ahí la tenéis A ver Que sale por ahí Hoy cobré mi salario obrero Por eso Dite la sub Grande Habibi Grande Pues no me apareces Suscrito Ya te lo digo Algo está mal Algo hiciste mal Porque no me apareces Con la corona al lado No sé si lo ves Pero no me apareces Ni un mes lleva Cote Fuera dos Asuna Y lo quiero de vuelta No, no, no Deja Cote aquí Deja Macote aquí Que ya regaló un gol Deja Macote tranquilo Recién desentender Con Pablo Torra Playoffs Hombre David Yo diría que Un poco difícil eso Pero Difícil No imposible Por eso Perdisteis 3-0 Cuando animéis un poco Me cuentas Que en nuestro derbi Movisteis a gente Fondo Norte Que si no está vacío Pero, 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 pero ¿Qué pasa? Ahí hay salseo Ahí hay paz en el chat Ahí hay paz Que estamos entre semana Ya os insultáis el fin Ya os insultáis el fin Empate Yo aquí me voy a mojar Y voy a ir con los locales Si que es verdad Que me cae muy bien El Valencia Pero yo creo que Los Leones En San Mamesh y tal Che 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 Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Atlético de Madrid Villarreal Que partidazo Chaval Que partidazo Atleti vs Villarreal Hostia Que partidazo Joder Que buen partido Cuando juegan estos pavos 21 del 8 A las 7 y media Es que si no Me lo reaccionaba Igual, eh Hostia Bueno Si estoy en casa Y lo veo Lo reacciono Si estoy por casa Y veo algún partido Voy a intentar Que siempre que te por casa Viendo partidos Pues aprovecho Y los reacciono Con vosotros Tíos Así os doy más directos Y también estamos más tiempo aquí De chill En fin Yo no puedo participar en la encuesta Todo el mundo puede participar en la encuesta Si no os aparece La encuesta Salid del directo Y volved a entrar Y debería de apareceros Hacer un F5 Un F5 Un reiniciar Pero ya abierta A todo el mundo Les encuestes Podéis participar Todos Después de casi 20 años En el barro Y casi desaparecer Contra Linares En 2017 Créeme que el filial Del Pucela No me la puede traer Más al Pyro Uff Acuera juega el Sporting Sábado 5 y media De la tarde Yo estoy esperando A September Por el Amazon Prime Grande Dodge Muchísimas gracias Hombre Oye yo agradecido Todos los que estáis Y los que no os podéis suscribir Simplemente por el hecho De estar aquí Viendo el directo Comiendo anuncios Y tal Estáis apoyando O sea que no No os rayéis Atleti Y Yo voy a decir Aquí tío Es que el Atleti En el En el Metropolitano Es que el Villarreal Tiene que Es que me copio Tíos Diréis que me copio Pero es que me copio Es que os estoy dejando Votar a vosotros primero Es que yo ahí También lo veo Real Sociedad Barça Hostia Vaya partidazos En la jornada 2 Chaval Hostia 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 Que partidazos Joder ¿A qué hora juegan estos? Hostia Es que lleve Para enganchar Lleve casi Para enganchar Y bese los dos Del tirón 7 y media 8 y cuarto 8 y media 9 y cuarto Pum 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 A las 10 empieza El Real Barça Puff Hostia Pues como el domingo La tarde Así un poco Que está cayendo la noche Igual El domingo Cayó la noche A las 7 y media Y enganchamos No descarto Absolutamente nada No descarto Absolutamente nada En serio Peña Cuidado 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 Si hombre Pero el Betis De sábado Y estoy de domingo Manes Claro Eso Agua del grifo Yo solo veo Agua del grifo Pachuca 0-1 Leganés Hombre putero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Focus Real Sociedad Real Sociedad Acaba de ganar Acabáis de votar Que la Real Sociedad Gana al Barça Y os la pela Completamente Acabáis de votar Que gane la Real Sociedad Al Barça Y os la pela Completamente No sé Yo aquí voy a llevaros La contraria No sé Hostia Muy poco confiáis En el Barça ¿No? El Chalmería Bueno Partido interesante De a priori Equipos Que estarán Un poco En la pomada Del descenso Bueno Belche VS Almería Mojata el empate Muil No, no Tiré ahí a la victoria Del Barça Mucho humo Pero no arranca El Barça Joder Entiendo perfectamente Al Chad Ojo ahí Y Pitu Pitu Abelardo enfadado Por el chat Creo que no hubo Ningún instante Durante este directo Que no hubiese En algún momento Delante mía Un Pitu Abelardo Enfadado O sea Constantemente Nunca quedó el chat Solo de letra O sea Siempre hay un emoji Del Pitu Abelardo Por ahí O sea Que eso Me gusta Porque veo que os gusta Y quiero que los emojis Que hacemos Pues oye Os den movimiento ¿Sabes? El Elchi esta semana Ofreció Dos millones Por Pedro Al Sporting Y el Sporting Rechazó Datos Literalmente El año pasado Contra el Tour El Elche No es tan malo Como pareció Almería Joder O sea Almería ganando Al Elche Fuera casa Así de gratis No Yo aquí voy a tirar Un empate Va O sea Es muy a fuego Voy a tirar un empate Mira, mira, mira Que chiflaura Ahí de Si fichamos ese Serviu De centralón Con el Cali Cuidado No, no A ver, a ver A mí me mola más Mandar callar ¿Qué pasa? ¿Cuándo colabo Confese el putero? Cuando el quiera Coño Y Girona Getafe Oye que Rodríguez Es muy burgués Tío No se baja Al barro Con la Con la clase obrera Girona VS Getafe Vale Pues nada Última encuesta Último partido Gente Girona Uy VS Getafe Girona Empate Getafe Ahí tenéis el último partido Peña La última predicción El último resultado Que tenéis que intentar adivinar Ahí va ¿Fichaste esta temporada Por relevo Odazón? No No fiché por nadie Pasa Mr. Sipu Ya me jodería Tío Que ni me equipo Pero que clase de debate Hay por ahí Hay un intradebate En el chat Que mientras que estamos Todos aquí Hablando de Diferentes partidos Diferentes Resultados Opciones Y tal Hay una batalla En el chat Creo que Entre alguien del Valladolid Contra alguien No se que pasa ahí No se que pasa ahí Pero Hay a paz Hay a paz Hay a paz Los dos me caen mal Gol anulat Puta Getafe Madre mía Colabo con el Tuntu De Rossetti Ay la madre Que lo parió Girón y Getafe No pueden perder Los dos Creo que no chicos Creo que no chicos Creo que eso está Está complicado Está complicado Unos cansinos Es que yo veo por ahí De repente Un es increpaz Getafe al 60% Getafe al 60% Yo voy a hacer Un empate Venga Me la tiro ahí Me tiro ahí El empate Me tiro ahí El empate Gente Y ya está Y ya está Y ya está Creo que no nos queda Ninguno ¿No? No, no Ya está Ya está Ya está Ya está Bueno A ver Que sale de aquí Gente A ver Que sale de aquí Ya sabéis El jueves De la próxima semana Revisaremos esto Si Vosotros Acertáis más que yo Pues Os regalo una sub A alguien del chat Y Si yo acierto más que vosotros Pues Nada No pasa nada Además Vamos a instaurar la norma de Si empatamos Como sucedió Habrá moneda Y caro cruz ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo ¿No? Si hay empate Caro cruz Votáis Elegís Yo tiro una moneda Lo que salga Y así Hacémoslo así Y hielo más legal Para cuando haya empate En aciertos ¿De acuerdo? Creo que lleva